Bueno, clases de palabras Según ven aquí, dice que hay tres Las hay primitivas Que tienen un lexema, ya está Mar ¿Te ocurre otra? Amor ¿Te ocurre otra? Lobo Tienen su lexema y ya está No llevan ningún añadido Leche, coche, pan Luego están las derivadas Que las derivadas son a las que se le pone Un prefijo Un sufijo O un infijo Y de esta hay Low your voice, please Prefijo, sufijo y infijo Por ejemplo, submarino Tú tienes un lexema que es mar Que además es una palabra primitiva Y le puedes poner un prefijo por delante Y un sufijo por detrás ¿Cómo dijimos que eran los sufijos? Morfema es como ¿Cómo era? ¿Cómo era? Está aquí Morfema dependiente Y no, por si solo no vale de nada Y sub tampoco Tienen que ir con un lexema para tener significado completo Dentro de las derivadas Te pueden morir Te pueden morir Viendo prefijo, sufijo, etcétera Pero hay uno Que es el interfijo Que no lo suelen explicar Explicar mucho ¿Vale? Infijo o interfijo Porque no le dan mucha atención O no se reconoce tan fácil Por ejemplo, aquí viene un ejemplo Aquí viene Cafecito ¿Qué pinta ahí la C? No pinta nada en principio Pero si no, no tiene sentido Cafecito suena muy mal Entonces a veces le meten letras en medio Para que suene bien O para que no suene bien Por eso son infijos Otro ejemplo Panadero Cuando tú vas a decir La forma o la profesión que tiene una persona De bomba, bombero De zapato, zapatero No le tienes que meter nada ¿Vale? Pero aquí sí le tienes que meter Si no, no tiene sentido Entonces sería Panadero ¿Qué más? Otro ejemplo Humareda Otro ejemplo Espaldarazo ¿Vale? Esos son infijos Van en medio Los prefijos y los sufijos son muy fáciles Aquí te voy a dar estos apuntes Que tienen una tabla Con todos los prefijos y sufijos que hay Y no solo hay que decir Que es un prefijo y un sufijo Sino que aquí te ponen también Si son locativos Si es de lugar De negación Temporales De intensificación Hiperipo Cantidad, tamaño Mini, mono Multi, pluri Si se lo ponen en el examen Te lo van a valorar Y la sufija Y la sufija apreciativo Niñato Niñato Niño, niñato Huesudo Pues esto te lo voy a dejar para que te lo mires Porque si lo ponen mejor Y no lo ponen mal Mal vamos Y luego están las palabras compuestas Las palabras compuestas son las que tienen dos lexemas Por ejemplo Saca puntas Y luego pueden tener prefijos y sufijos Pero esto por ejemplo es una palabra sola Saca puntas No hay saca puntas No tiene sentido El aparatito que sirve para saca puntas Se llama saca puntas Porque saca todas las puntas que quieras Te ocurre otro Corta uñas Tiene doble sema Pueden tener más Correbeidile Tiene más Tiene por lo menos tres Y es una sola palabra Y dentro hay un montón de tipos Sinapsio Hay veces que La misma Una palabra Tiene doble sema Pero están separados Por ejemplo Fuegos artificiales ¿Los fuegos artificiales qué es? Según lo que dice Fuegos artificiales Esto sería un fuego artificial Pero tú esto no lo consideras un fuego artificial ¿A que no? Fuego artificial Tiene que ser un petardo Algo que explote Y queda muestre Entonces el sentido No es solo el que Une a las dos palabras Sino que hay algo más Pues por eso una palabra compuesta Porque indica una realidad Que se señala con dos palabras Aquí pone otro ejemplo Letra de cambio Letra de cambio No tengo suerte No tengo suerte No tengo suerte Toma Es verde Corre Te busco Bien eso ¿Qué más ejemplos hay? Contraposición Por ejemplo Hispano-francés Pueden unir Y unida también por guión Como Esto no es una contraposición Spiderman ¿Vale? Una palabra compuesta En español El hombre y araña Van separadas Pero se refieren a una sola realidad Que es más de lo que es Un hombre y una araña ¿Vale? Luego hay otro tipo de De unión Que no sé si lo habéis dado ¿No? Que es la parasíntesis Que es una combinación De la Composición y derivación Por ejemplo Si yo te pongo Como pone aquí Quinceañero ¿Por qué no es una palabra derivada? Porque Si tú le quitas el sufijo Quince años No tiene sentido No existe la palabra quince años Entonces Como no existe Has tenido que unir Componer esas dos Y luego derivada ahí Como no existe La original Es una palabra parasintética Porque necesitas de las dos Ahora si yo cojo Y te digo Otra palabra Otra palabra Que si sea parasintética Otro ejemplo Envejecer 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 no existe Por si sola Fíjate que a veces Tienes una compuesta De verdad Y le añades un sufijo Y entonces Es parasintética Pero este es otro tipo Esta es Una palabra A la que le pones Un prefijo Y no existe Sin el prefijo Si tú le quitas El prefijo No existe ¿Vale? Submarino Submarino por ejemplo No es parasintética ¿Por qué no es parasintética Submarino? Y es solo derivada Porque existe marino ¿Vale? Y ahora vamos al lío Lo que a mí me gusta Que es analizar Pero hostia no Que van a venir los verbos Los verbos que hay que darle un tratamiento Especial A los verbos que hay que darle un tratamiento Especial Que van a venir los verbos que hay que darle un tratamiento Que van a venir los verbos que hay que darle un tratamiento